¡Vamos! 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 Y yo no sabía que era todo un héroe y solo un millán Tanto tiempo llena de silencio y te vuelve un volcán ¡Pierro! Solo un poca caso que el poco del destino No voy a chofer que te quiero ocupar el camino Aunque me encuentres en la vida Si no se lo cruzó solo a mí Me interesa mi corazón Cha-cha 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 Perdóname Dile que estoy arrepentido de causar este dolor Y que si te pones en su vida Que solo cumplezcan mi corazón Perdóname Dile que estoy en la vida No voy a dejar que jamás La voz de México Un saludo Contén junto con México Fernando de Javier Cuenta la voz Estáis igual En el futuro Queremos un saludo de todo el resto de las personas Se unirte al final Queremos un saludo de todas las personas Nosotras de los que nos acompañan Nosotras, nosotros podemos unirte un saludo de todo el resto de las personas